Paso, me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos, me voy sin mirarte, tan lejos pise Dos pasos y ya te volví Tres pasos ya son hacia el este, el sur en el oeste Tres pasos que no yo me daré Y cuando volví Quis-te me reviendrai pas Je suis de loña déjà Un día de la jornada Y cuando volví Quis-te me tombera Que dos m'attendan Un día de la jornada Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya no sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé Cinco pasos y tiempo perdón Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé Y el paso sin más me quedo de pie Y cuando volverás, si tú no me alejas Ya no sé si no me alejas Y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, si tú no me alejas Y cuando volverás, un día o jamás 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, Coordinator! Es una cancina de gas.